Mientras que en los últimos siete días, los bomberos del estado Cogedes atendieron más de 30 incendios forestales. Las altas temperaturas y otras causas han provocado el aumento significativo de incendios en esta semana. Ahora mismo, bomberos y protección civil están desplegados en el sector Mapue de San Carlos. Allí hay un incendio de vegetación que tiene más de 48 horas y es muy difícil de controlar, afectando a los habitantes de la referida comunidad, la zona este del municipio capital y a recursos para la agricultura. También, las autoridades reportaron dos focos de incendios de vegetación en el Parque Nacional Manuel Manrique, uno en el balneario Bocatoma y el otro en la troncal 005 en el sector Orupe del municipio Tinaco, además de varios más en el Pau. La noche del jueves se registró otro en la entrada de San Carlos, cerca del Autódromo Internacional. Según Inamet, Cogedes es uno de los estados del país con mayores focos de calor acumulados en los últimos días, lo que aumenta el riesgo de propagación de incendios. Héctor Nuno González, Noticias Benevisión.